Recientemente publicamos en cubainformación el trabajo informe payá contra cuba para que hacen falta pruebas en el que desmontábamos el fraude jurídico el montaje político de la oea la organización de estados americanos a través de un informe de su comisión interamericana de derechos humanos dicho informe inculpaba sin una sola prueba ni una a unos misteriosos agentes cubanos en la muerte en accidente de tráfico hace 11 años de los opositores contra revolucionarios cubanos osvaldo payá y harold cepero recordemos el político derechista español ángel carromero conducía un vehículo a alta velocidad en una carretera en obras y su imprudencia acabó con la vida de estas dos personas fue condenado en cuba y por un acuerdo con el gobierno de españa carromero cumplió su pena de manera absolutamente laxa apenas estuvo en prisión en su propio país desde entonces se ha dedicado a diseminar el bulo de que no fue culpable del accidente y que otro coche el de los agentes cubanos los embistió hoy hablamos con roser maestro jurista ex diputada del congreso español donde ha sido la presidenta de su comisión de cooperación internacional que ha realizado un contra informe ha analizado el informe de la oea y ha redactado incluso para ser publicado en cuba información un análisis jurídico sobre el mismo roser maestro bienvenida entre otras cosas usted afirma que el informe ataca directamente a la soberanía española de manera imprudente esto es así totalmente es que el ataque que supone a la soberanía española es poner en tela de juicio si realmente españa está cumpliendo con los estándares internacionales o al menos que se ha comprometido el propio país a cumplir respecto a cosas como seguridad jurídica o derechos básicos por lo tanto por supuesto estás de algún modo diciendo que españa es incompetente o que no lo está haciendo bien no quiero pensar que intencionadamente quiero pensar que ellos dicen que por error pero de ahí se podría decir que incluso intencionadamente que españa ha dado por válido algo que ataca a todo su ordenamiento y que está incumpliendo por lo tanto toda la normativa internacional que ha firmado por supuesto que es un ataque a la soberanía española pero es que yo te diría que esto es lo más grave para mí jurista española lo más grave que está pasando en esto es que se está atacando a la soberanía española impunamente así de claro te lo digo porque como se atreven ojalá maría josé carrascosa hubiera sido este señor porque la tuvieron presa no sé cuántos años en eeuu esto es una barbaridad el ataque que señala a la soberanía española por parte del informe de la oea se refiere entiendo a que españa y cuba tienen un convenio recíproco de cumplimiento de penas y que por tanto españa al aceptar la sentencia cubana avala el debido proceso y la legitimidad de la sentencia cubana esto es así a ver lo primero de todo empezaría afirmando que existe a nivel internacional muchísimos tratados especialmente tratados relativos a cuestiones mercantiles o civiles y esto se utiliza de una práctica bastante habitual dentro sobre todo de la unión europea pero también más allá la realidad es que españa tiene suscritos una gran cantidad de convenios ya sean multilaterales o bilaterales a la hora de cualquier cosa pero muy particularmente unos cuantos de ellos te diría que en aproximadamente una cuarta parte son relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias insisto esto se hace pensando inicialmente en todo lo que tiene que ver con las operaciones comerciales el comercio internacional y de qué manera se da cumplimiento porque también es aquello que atraviesa más barreras fronterizas digamos entonces es cierto que españa ha suscrito una gran cantidad de convenios en este aspecto pero no sólo eso sino que también dentro de los propios planes directores de españa apuesta por seguir suscribiendo más de estos convenios con algunos países con los que no existen y de ahí surge una cuestión antes de entrar en el tema propio del informe y el caso concreto y es que es particularmente llamativo el hecho de que podamos tener un acuerdo en este caso bilateral de reconocimiento y ejecución de sentencias con cuba pero no lo tengamos ni siquiera a nivel civil o comercial que sería la parte mercantil con Estados Unidos referenciaba antes el caso de María José Carrascosa bueno la realidad es que quien fuera en este caso de algún modo afín al imperialismo y que le supusiera un problema a la OEA para que se metieran en su caso porque desde luego una mujer española con una sentencia española favorable que estuvo años años presa en Estados Unidos sin que nadie dijera nada ahí no importaba que no existiera reconocimiento y ejecución de sentencias ahí no importaba que no existiera bilateralidad pero claro estamos hablando de que ahí parece ser que nos estaban atacando determinados intereses imperialistas y ahí la tenemos que ahora ha podido volver hace poco y reencontrarse con su hija aún sabiendo que todos los tribunales españoles le dieron la razón bien ante este caso nadie dudaba que los tribunales españoles hubieran obrado bien y yo pido lo mismo también para hacer digamos este giro copernicano y volver a la sentencia cubana y al caso Carromero que es el que nos ocupa en estos momentos partamos de la base que España se encuentra en un contexto internacional con unas premisas y criterios muy concretos a la hora de poder firmar los distintos convenios por un lado tenemos aquellos que van a garantizar todas las normas europeas y el cumplimiento de las mismas que España mayoritariamente también suscribe y ratifica pero no solo eso también dentro de lo que es el ordenamiento interno español la realidad es que de algún modo se prohíbe que España pueda reconocer y ejecutar sentencias que se puede interpretar que van en contra del orden público que no están recogidos o al menos de la misma manera dentro del mismo tipo dentro de su propio ordenamiento pero en general que puedan atacar los derechos que de algún modo sí que se han consensuado a nivel de la comunidad internacional es decir, si no existiera un supuesto en el que España tuviera prácticamente el mismo delito reconocido dentro de su código penal no se hubiera permitido el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en España ¿qué supone este tratado? que así lo recoge también el tratado que tiene firmado con Cuba supone que España ha debido ver no solo la sentencia sino todas las pruebas que acompañaban a la misma y además estudiar pormenorizadamente cada uno de los pasos las declaraciones, cada uno de los testigos para que realmente pudieran coincidir las versiones y realmente España no tuviera un problema después a la hora de reconocer y ejecutar esa sentencia que ahora bien, si me lo permites a título personal incluso te diría que me parece que ha sido incluso demasiado indulgente España porque ha permitido que en este caso se cambie, se permite esa condena de privación de libertad que en España directamente supone ir a prisión no lo neguemos y de hecho las prisiones están llenas de este tipo de supuestos y menores también la realidad es que a este señor se le permitió que se permutara por una localización permanente es decir, no solo es que esto es un delito en España tipificado en nuestro código penal cuyo procedimiento se ha comprobado que es absolutamente garantista cumpliendo con los requisitos de garantía españoles que a su vez cumplen con los requisitos de garantía europeos porque no es que vaya a ser yo la mayor defensora de la comunidad europea pero la realidad es que a nivel jurídico sí que nos incluimos dentro de unos parámetros que efectivamente y sin ninguna duda España cumple por lo tanto resulta especialmente grave que se ponga en tela de juicio por parte de un organismo que lo lamento mucho pero hace un informe de parte hace un informe de parte porque no existe ningún tipo de contraparte que argumente, que alegue, etc. y no me vale que es una especie de declaración en rebeldía como llamamos en muchos casos en España cuando no comparece la parte acusada que ya me parece demasiado valiente llamarle la parte acusada a Cuba pero la realidad es que se ha hecho en este sentido pero no vale que declaremos rebeldía cuando ya estamos hablando de que existía una sentencia firme en un país y reconocida, ejecutada y avalada por todos los estándares internacionales europeos y españoles para ser de aplicación en España esta es la realidad un informe que cuenta con una sola de las partes que alega una figura jurídica que es la rebeldía que no puede alegar porque no forma parte ni siquiera del proceso judicial pero se atreve no solo a criticar ese proceso judicial sino a lo que para mí es más grave de todo a cuestionar la soberanía española ya no solo a la hora de cumplir con todos los estándares internacionales europeos e internos del país a nivel de derechos y garantías procesales sino que también lo hace para poder de algún modo criticar el buen funcionamiento de España y de sus relaciones internacionales para firmar este tipo de convenios internacionales pero ¿cómo se atreven? sinceramente me parece no solo arriesgado sino realmente temerario por su parte porque como digo esto está abriendo una peligrosa puerta para que realmente busquemos juzgar de nuevo cosas ya juzgadas insisto, cosas ya juzgadas que se cargan todo tipo de seguridad jurídica y que realmente no solo atacan como está clarísimo que quieren atacar al gobierno de Cuba sino que están poniendo en tela de juicio la soberanía de todos los países que tienen acuerdos firmados con Cuba y eso no podemos permitirlo en ningún sitio pero es que España no puede permitírselo España no puede permitir que se ponga en tela de juicio el buen funcionamiento de cada uno de sus tratados y de cómo los ejecuta dentro del territorio español desde luego no hay que yo conozca no existen grandes casos prácticamente podría mencionarte que ninguno que sea un poco polémico o mediático en este ámbito en España porque es especialmente cuidadosa a la hora de reconocer y ejecutar sus sentencias porque es especialmente cuidadosa a la hora de firmar sus convenios y precisamente por eso este informe no debiera tener más valor que pudiera ser un artículo de opinión publicado en cualquier medio pero aquí lo realmente triste es que buscan darle una importancia una legitimidad que no solo no tiene sino que está atacando a algunas que están reconocidas socialmente y por ley e insisto por la Unión Europea por la Comunidad Europea y por toda España por lo tanto desproporcionado temerario inexacto de parte y en todo caso también quizá llevar a España a plantearse sus propias relaciones con la propia organización de estados americanos al menos bajo mi punto de vista así debiera ser porque ataques tan gratuitos haciendo ver que España no ha cumplido con todos los requisitos que le exige el derecho internacional para ejecutar la sentencia me parece una infamia directamente una infamia Roser el político del Partido Popular Ángel Carromero de haber cometido su delito en territorio español ¿habría tenido una pena mayor que la impuesta en Cuba? Yo estoy convencida de que sí ya no solo porque España prevé un tipo en este caso de homicidio imprudente grave sería agravado estaría dando incluso mayor énfasis ya no solo por el hecho de la conducción a todas luces contra la seguridad del tráfico que sería un delito a todas luces en este sentido sino que también la propia España reconoce que cuando exista al menos un fallecido y un herido y en este caso estamos hablando de dos fallecidos y al menos un herido por lo tanto podríamos hablar de que se suman tanto en este caso los homicidios imprudentes graves agravados con un delito de lesiones que por cierto Cuba sí que absuelve del delito de lesiones es posible que en España no fuera absuelto en esta pena estamos hablando de que llegaría hasta los 6 años y la sentencia cubana le impone 4 años bien la realidad española está siendo que están tirando hacia las penas más graves por lo tanto yo estoy convencida de que si este supuesto hubiera ocurrido en España hubiera tenido una condena más grave que la que se obtuvo en Cuba y que además por supuesto esta condena muy difícilmente y solo en el caso de que realmente pues cumpla con todos los parámetros de la legislación penitenciaria y pudiera tener acceso solo al final del cumplimiento de su pena podría salir de prisión para una localización permanente lo más seguro es que esta persona acabara cumpliendo 6 años en prisión pero vamos sin demasiado sin demasiado problema porque es lo que viene siendo la norma también también en España por lo tanto desde luego este señor ha tenido un trato privilegiado porque ha tenido una adecuación de la pena que no hubiera tenido en España y que desde luego España ha valorado como suficientemente garantista positiva etcétera como para poder reconocerlo y ejecutarlo en su territorio una vez más no tiene ningún tipo de argumentación real en la que basarse más allá de la mera declaración de parte que hace este artículo de opinión que como ya te he dicho me parece terrible llamarlo un informe incluso de la organización de Estados Americanos al respecto cuando está más que claro que su única voluntad es atacar al gobierno de Cuba pero también está más que claro que la repercusión y consecuencias de ese artículo supone un ataque directo grave e infame contra la soberanía española muchas gracias Roser Maestro por sus explicaciones vemos como una vez más desde los centros de poder ligados a Washington recordemos que la OEA es una marioneta del gobierno de Estados Unidos se utiliza la guerra jurídica contra adversarios políticos en este caso el gobierno de Cuba lo seguiremos denunciando como seguiremos denunciando la complicidad en ello de los grandes medios de comunicación que no se utiliza la guerra jurídica la guerra jurídica contra la guerra jurídica Gracias por ver el video